¿Tú sabes que los deportes siempre son importantes? ¿Mucho? ¿Por qué? Tenemos todo el tiempo del mundo, por eso. Pues también los espectáculos. No, no, yo no estoy atacando a los espectáculos, pero un evento que fue espectáculo y fue deportes fueron los Juegos Olímpicos de México 1968 y el que creó la identidad de estos Juegos Olímpicos fue el señor Lance Whitman, que estuvo el día de hoy para festejar 35 años, ya que también hay que destacar que la identidad de este evento también, o de este sitio, la creó este hombre. Vamos a ver un poquito lo que opina referente a este aniversario. ¡Gracias!